Estamos con una nueva receta. Voy a preparar estos langostinos argentinos que son espectaculares, la verdad que muy buenos, de muy buena calidad, buenísima calidad, perdón, que me dejaron mis amigos de Santa Bárbara Pescadería. Venían así, era la cola con cáscara, sin cabeza. Les voy a mostrar cómo limpiar un langostino. Bueno, con la mano sacamos las patas y vamos sacándole la cáscara. En este caso yo los voy a usar sin cola, se la podrían dejar si quisieran, pero yo no se la voy a dejar. Y ahora les voy a mostrar cómo los vamos a limpiar, cómo los vamos a quitar esta vena que tiene aquí con un cuchillo afilado. Hacemos un corte a lo largo y limpiamos bien. Miren, acá tengo uno más sucio. Les voy a mostrar nuevamente. Hacemos un corte muy, muy superficial y le quitamos esa vena como una venita negra que tiene. Se la quitamos. Bien.